¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video. Muchas gracias por estar aquí un día más conmigo. Bendiciones para todas. Espero que se encuentren súper bien. Mil gracias por darle play a este video. Como vieron en el título, hoy les voy a estar compartiendo la decoración de la sala y el comedor. Vamos a estar dando unos toquecitos así de este color. Es un azul así como que medio verde. Este color ya lo pusimos en el baño. Si no ha visto este video, pues te invito a que lo vea. Y si eres nueva el día de hoy, te invito a que te suscribas. En este canal hay decoraciones, manualidades. Aunque tengo mucho que no hago manualidades, pero comparto manualidades, paseos a las tiendas, un poquito de todo en este canal. Así es que te invito a que te suscribas. Y a ustedes que están aquí siempre, pues mil gracias mis amores. Pues vamos a tener un espejo nuevo. Se lo voy a mostrar aquí en la sala. Yo lo pedí para ponerlo en el cuarto de Mariela, pero por el momento se lo voy a mostrar aquí en la sala. Este espejo viene para baños, pero como el apartamento aquí no es mío, lo puedo hacer así como que construcción, vamos a decir, o hacer como un trabajo grande. Pues lo pedí para ponérselo a Mariela en su cuarto. Se lo voy a mostrar aquí en la sala. Lo voy a dejar un ratito también aquí en la sala. Y luego se lo voy a poner a Mariela en el cuarto. Este espejo, como les digo, viene para baños, viene en diferentes tamaños, tiene luz de LED. Lo pueden comprar pequeñito o grandote si tienen un baño grande. El que yo pedí, la medida es... No recuerdo, pero se lo voy a dejar aquí en la pantalla la medida del mío. Hay más grande todavía, más pequeño y como les digo, diferentes tamaños. Así es que pásense a dar la vuelta por el link que lo voy a dejar en la cajita de información. La compañía se llama Amor Hope. Entonces tengo también un cupón de descuento que es LENY10 para que si ustedes quieren comprar uno, pues pueden ahorrar un 10%. Vamos a abrir el espejo. Vamos a ponerlo ahí y luego vamos a hacer la decoración. No tengo cosas nuevas, creo, pero si tengo algo nuevo, pues se lo voy a ir diciendo en lo que voy poniendo las cosas. Vamos a cambiar estas cortinas. Son de Shane. Tengo seis de ellas. Creo que voy a poner tres en la ventana de aquí y tres allá en el comedor o dos en el comedor. Vamos a ver cómo queda mejor, si con tres o con dos. Miren, el color es muy bonito. Tiene así como que un detallito, así como un diseño bien bonito, un brillito bien bonito también. Y estas la tengo hace mucho, pero si encuentro el enlace, pues se lo dejo en la cajita de información. Sin más nada que decir, vamos a empezar. Bueno, primero lo voy a mostrar el espejo y luego la decoración. Por aquí tenemos el manual o las instrucciones del espejo. Como pueden ver, chicas, aquí está para instalarlo, seguir los pasos y así para que ustedes puedan hacerlo de una manera correcta. Tiene aquí la información del producto. Por aquí tiene los diferentes size, los diferentes tamaños de todos los espejos. Así es que miren, hay muchísimos tamaños. El mío es 72 por 36, este. Luego de ese, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5 más grande que el mío y más ancho y así por el estilo. Y si ustedes no lo quieren tan grande, pues hay muchísimos. El más pequeño es 20 por 28. Y esto es lo que ustedes tal vez necesiten para colgarlo. Pero como yo lo voy a poner ahí en la pared, pues va a ser más fácil. Bueno, ahí como paradito. Y ahora le voy a mostrar el espejo. En esta esquina es que lo vamos a poner y de una vez vamos a cambiar las cortinas. Miren, aquí está el espejo. Tiene tres tipos de luz diferentes, colores, amarillo, blanco y no, un amarillo claro. Está así el espejo, se ve muy bonito. Y luego aquí están las cortinas. Vamos a empezar por el sofá más grande, chicas. Miren, tengo por aquí estos cojines. Son tres de ellos y los estuve comprando para la temporada de Navidad en la tienda de HomeGoods. Miren, están bien bonitos. Los siguientes cojines que vamos a usar son estos. De estos tengo dos. Son de la tienda de Sea Gallery. Miren qué bonitos. También los tengo en color morado. Y este azul está muy bello. No es el mismo exacto color de las cortinas, pero eso no tiene que ver. No tiene que ser el mismo color exactamente, pero va a quedar muy bien, chicas. De estos tengo dos. Voy a poner uno aquí y uno en el otro sofá mediano. Luego tengo esta colchita. Miren, está muy bonita también, igual que los cojines. De esta tengo dos. Una la estuve consiguiendo en la tienda de HomeGoods y la otra la compré hace mucho tiempo en una tienda que se llama Nine Eye Cloud o Cloud Something. No sé, no me recuerdo, pero esa me costó un poquito más cariñosa y esta en HomeGoods pues la encontré un poquito más económica. Así es que tengo dos de esta. Voy a utilizar una aquí en el sofá y la otra allá en una mesita que tengo ahí, en una sillita. Aquí en esta mesita vamos a colocar este hermoso ginger con estas flores que ya las tengo ready porque las tenía en el comedor. Ahora las voy a mover para acá, para la sala. Las flores son de Sea Gallery. Siempre las tienen y los jarrones, digo los jarrones porque vamos a utilizar el otro allá en la mesa del centro. Bueno, estos los estuve consiguiendo en Amazon, pero ya el link que yo tenía o donde la compré pues sale el perrito. Eso quiere decir que ya no están disponibles, pero sí hay parecidos. Vamos a colocarlo aquí y le vamos a poner la tapa al lado. Luego para darle un toquecito azul pues vamos a usar este pajarito que lo estuve pintando de este color y vamos a dar también un toquecito así como de pajaritos en la sala y en el comedor. Aquí en la mesita de centro vamos a utilizar esta bandeja, la cual tenía también en el comedor anteriormente. Esta es de la tienda de mi amiga Connie por si les interesa. Encima de ella vamos a colocar el otro jarrón que está del otro lado y uno pequeñito que estuve consiguiendo en Walmart. Este es el del otro más grande que estuve comprando un set de dos y este pequeñito, tiene que bonito, pues lo estuve consiguiendo en Walmart. Vamos a colocar aquí estos portavasos para cuando se necesiten aquí en la sala. Y de este lado vamos a utilizar dos portabelas que son estos hermosos que también lo pueden conseguir en la tienda de mi amiga Connie. Y estos los estuve usando allá en la entrada, pues ahora lo voy a mover aquí en la sala para que vean que si usted hace un cambio en su casa, pues no tienen que estar comprando a cada rato cosas nuevas, sino que cambiándolo de lugar, pues ya ustedes creen que tienen cosas nuevas. Voy a estar usando estas dos velas que siempre las uso de decoración. Ya tienen como mil capas de diferentes colores porque yo siempre como que las pinto del color que vaya a usar o parecido. La pintura que yo compro siempre son como 50 centavos en Walmart o en Michaels, así es que ustedes pueden conseguirse unas velas. Y 50 centavos es mucho la diferencia en comparación de comprar velas de los colores que ustedes vayan a usar. Voy a usar esta misma bandejita que estaba usando aquí en la parte de abajo. No le voy a colocar nada porque ella simplemente sola es hermosa. Esta va a ser como que el año entero la voy a dejar ahí porque está muy bella. También la pueden conseguir en la tienda de Connie, chicas. En la mesita auxiliar voy a utilizar estos dos clothes que los tenía en la mesita de centro. Ahora lo vamos a poner aquí y en la parte de adentro le voy a colocar estas, no sé cómo se llaman. También son de Sea Gallery pero son como unas ramitas secas de esas que se encuentran en la playa. Y estas la venden en Sea Gallery, la tienen en blanco, en este color y también en plateado. Aquí en el mueble de la TV le voy a colocar este pajarito de este lado para seguir con el tema de los pajaritos. Estos vienen en un set de dos, los venden en la tienda de Walmart, yo lo compré en línea. Lo vamos a colocar aquí y al ladito le voy a colocar este portabela. Son dos de ellos, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Estos lo pueden encontrar en la tienda de Macy's. Encima no le voy a colocar velas sino que le voy a colocar esta bolita verde. Estas son de la tienda de Pierman que ya las cerraron. Pero si les interesa pueden encontrar parecidas en la tienda de Hobby Lobby. A lo mejor en Walmart también la tengan. Voy a hacer lo mismo del otro lado y le muestro ahora cómo quedó. Aquí en la mesita de entrada en esta bandeja que tengo aquí ya voy a colocar estas dos bases que son como unas copas con tapa. Esta es un set que tenía y se me rompió una. Esta es de la tienda de Inspire Home Decor y esta es de Sea Gallery. Tengo una que es más alta que esta pero no la quería poner aquí así como tan alta. Así es que decidí poner una y una. Pero las tapas también le quedan a esta. Encima o adentro voy a colocar estas dos esferas. Miren qué hermosas. Son de la tienda de Connie. Se parecen a las verdes que pusimos en la TV. Pero estas son blancas. Miren qué bonitas y más grande. La voy a colocar adentro y luego le voy a colocar las tapas. Miren qué bonitas y delicadas se miran. Para darle un toquecito de color voy a utilizar esta vela que es de la tienda de Bath & Body Works. Tiene los colores que estoy utilizando y huele delicioso. Esta la vamos a prender. Y en el comedor vamos a estar usando esta hermosa bandeja que ya me la han visto. Es de la tienda de Macy's. Vamos a estar usando estas dos bases que las estuve pintando igual que las velas de la sala. Para que tenga así como que un contraste de color aquí y allá. Estas hermosas flores que son también de la tienda de Connie. Ahora mismo no están disponibles. Pero más adelante pues a lo mejor ella las vuelve a traer. Miren estas bases. Son un estilo así base que se pueden usar con flores o también se pueden utilizar con velas. Miren vamos a usar una vela con esta y flores con la otra. Voy a estar usando estas dos velas que me las mandó la compañía Luminara. Que siempre me está mandando velas así el ID. Siempre se la muestro. Esta la vamos a usar en los portabelas esos que están en la pared. Lo vamos a colocar allá arriba que nunca he puesto vela. Pues ahora me dio la idea de colocarle estas. Y como tengo un control para ellas pues la puedo prender y apagar sin tener que bajarlas. Y para el toquecito de pajaritos voy a utilizar estos dos. Este es de la tienda de Burlington. Lo tengo hace mucho. Y este es de la tienda de Walmart. Venían dos de estos pero se me rompió uno. Igual que los que están allá en la sala. En la mesita de entrada coloqué este libro. Este es de la tienda de Amazon. Encima de él voy a colocar estos dos jarrones que son de la tienda de Walmart. Sin flores solamente así. Luego esta otra esfera o bolita así en estilo de flor. Vamos a poner ahí. Y esta velita. Este es el espejo que les compartí en el video anterior. Y así quedó esta esquinita. ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí el video del día de hoy, chicas. Mil gracias por quedarse hasta el final. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su parte favorita. ¿Qué le gustó más aquí en la sala o en el comedor? Una decoración sencilla con un color hermoso para darle vida a este verano, chicas. Espero que le haya gustado, que le haya dado alguna idea. Si hay algo que no mencioné y le gustaría saber, pues con gusto me preguntan en los comentarios que yo le estaré contestando. Mil gracias por el apoyo. Gracias por esperarme, que ya no estoy subiendo así como ve videos constantemente, pero es que he estado demasiado ocupada y me han pasado un millón de cosas que ustedes no saben, pero aquí estamos de pie. Gracias a Dios. Y recuerden checar la cajita de información para el bello espejo si les interesa para ponerlo en su sala, en el cuarto o en el baño, que es para los baños que viene. Ese espejo está espectacular. Voy a tratar de insertarle una imagen así en la noche para que vean cómo se ve la luz mucho mejor. Entonces, mil gracias, chicas. De nuevo, bendiciones. Feliz resto del día. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!